Vamos a comentar brevemente qué es un logger y cómo podemos crear un logger sencillo en Java. Para ilustrarlo voy a utilizar el ejemplo que hemos trabajado en algunas clases del editor de sprites. Entonces tengo una versión local de ese ejemplo con sus clases y estoy en la clase principal y ahí voy a empezar a hacer el trabajo. Objetivo del logger. Logger en castellano registro, quizás sea una de las palabras que mejor define lo que hace un logger. Logger es una manera de registrar lo que un programa va haciendo. ¿Para qué? Para luego tener esa información y poderla utilizar para saber las estadísticas de uso, para saber lo que los usuarios hacen con ella, para determinar de qué manera se está usando una cosa u otra. Se puede utilizar tanto para simplemente la utilización pura y dura como para saber información de errores de ejecución o cosas que han pasado que están lejos de nuestro entorno. Obviamente cuando estamos ejecutando esto si hay un error de ejecución aquí y lo estamos probando lo podemos depurar y podemos saber en tiempo real que está ocurriendo pero cuando distribuyamos esto a cientos de usuarios querremos saber a esos usuarios qué les ha pasado a cada uno de ellos y para eso es muy habitual recoger información del log. En primer lugar, cuando empezamos a pensar en un log, vamos a definir aquí ese atributo. Un log es algo peculiar, algo raro, algo diferente a cosas que hemos visto hasta ahora. Un log se podría hacer de una forma súper sencilla con un fichero de texto porque un log al fin y al cabo no es más que un espacio de memoria o de disco normalmente porque queremos que sea persistente en el que dejamos una información. Entonces esto sería tan fácil en principio como decir vamos a definir un log. Pues definimos un fichero de salida, vamos a definir un print stream. Voy a llamarle log aunque luego cambiaremos esto. Entonces si quiero crear ese log pues simplemente tengo que empezar diciendo que mi log voy a hacerlo como estoy trabajando de una forma estática. Voy a definir un único log para todo mi programa, por ejemplo para toda mi ventana. Entonces para inicializar ese log simplemente tendría que crear el objeto. Print stream es uno de los objetos más sencillos que tenemos para hacer ficheros de texto de salida porque simplemente le tenemos que decir un file o incluso un nombre de fichero y directamente pues vamos a hacerlo fácil. Edición sprites.log. Y ahí tenemos un fichero de log. Obviamente esto siempre que hablamos de entrada o salida veremos que nos va a obligar a gestionar algunas excepciones. Aquí en particular pues este fichero puede ocurrir que no exista, que no se pueda crear o una serie de cosas. Entonces siempre veréis que el clip se, bueno que Java os va a cantar en cuanto empecéis a hacer operaciones de input-output. Normalmente esto no va a pasar pero bueno si hubiera algún error con el disco o algún falla a la hora de producir este fichero de salida pues podría lanzarse esa excepción y obviamente sería imposible registrar el log que vamos a hacer. En cualquier caso lo normal es que esto funcione y que a partir de ahí ya tengamos un fichero de log. Entonces vamos a empezar haciendo el log más sencillo de todos posible. Vamos a ver, vamos a guardar la información de cuántas veces se ejecuta y se acaba este programa. Nuestros usuarios cómo lo ejecutan. Entonces al principio la ejecución, que puede ser aquí en este mismo main en el que estoy escribiendo, pues vamos a hacer una salida a ese log. Long println. El println funciona como un fichero de texto normal y de la misma forma que estamos acostumbrados a hacer con la consola porque de hecho la consola es un println. Entonces ese println que hacemos tanto con el systemout también lo podemos hacer directamente con un fichero de texto de salida creado según la clase printstream. Pues aquí algo tan sencillo como inicio del, vamos a llamarle edición sprites y normalmente si registras una clase que se inicia un montón de veces pues querrás hacer, pues poner la fecha. Entonces podemos hacer algo así como, utilizamos la fecha, este date que habrá que importarlo, por defecto el date que habitualmente utilizamos este java.util.date. Esto es la fecha de, si no damos ningún parámetro aquí es la fecha de ahora, de este milisegundo. Entonces aquí si tan sencillo tenemos el inicio y al final voy a poner el cierre. Pero claro, al final ya nos acordamos de que esto no es un programa cualquiera, esto es un programa de swing en el que el final no está al final del main. Luego aquí no puedo decir cuando el programa se cierra, tendría que programar un evento que tenga que ver con la ventana de cuando deja de ser visible y cuando se hace un dispose. Esta ventana en particular estaba en la clase ventana edición sprites. Y aquí tengo que ver si he creado o no he creado algún evento que me gestione el cierre de la ventana. No tengo un Windows Listener, con lo cual tendría que crear ese Windows Listener si quisiera hacer un log en el cierre. Voy a hacerlo ya que estamos con el primer registro que es inicio y cierre. Pues vamos a hacer aquí un disk que es la ventana, Add Window Listener, New Window Listener y ahí tenemos un escuchador con todos los eventos de ventana. Realmente el único que me va a interesar de todos estos eventos es el Window Closed, que es el que se lanza cuando la ventana se cierra definitivamente. Con lo cual me cargo todos los demás y en lugar de un Window Listener, como supongo que ya sabemos, esto tiene que ser un Window Adapter. Si solo quiero modificar un método de los siete que tiene el interfaz Window Listener, pues entonces modifico solo un método de la clase Window Adapter que ya tiene esos métodos vacíos. Con lo cual simplemente modifico uno de esos métodos y le doy código. Y aquí simplemente sería tan fácil como cuando se cierra la ventana saco un mensaje a ese fichero, le estoy llamando fichero del log, ahora lo haremos mejor. Que es este que tengo definido en la clase Main Edición Sprites. Para poder utilizarlo desde la ventana pues tengo que tener acceso al atributo. Como este atributo está definido de forma estática y además está definido sin indicación de ámbito, si hubiera puesto un Private no tendría acceso desde la ventana, pero si le quito el Private es acceso de paquete y como estoy en el mismo paquete directamente puedo acceder al log de Main Edición Sprites. Y hago un println de fin de programa. También podría poner la fecha y demás, pero en el momento simplemente voy a hacer el proceso sencillo. Vale, entonces utilizo entonces este campo para hacer el fin de programa. Esto no es lo que vamos a hacer definitivamente, pero os lo pongo como de muestra para que veáis que hacer un log sería tan fácil como hacer un fichero de texto. Además de escribir el fin de programa, ese log es conveniente, aunque en el cierre de Java obviamente va a ocuparse de cerrar todos los recursos, que además hagáis un cierre explícito del fichero que estamos utilizando. Entonces como este log es un print stream, está en la clase Main Edición Sprites, log close. Esto significa que ese fichero además lo dejamos bien cerradito para que nadie tenga problemas después y el fichero se quede bien cerrado de acuerdo a las ejecuciones que podemos hacer varias con el mismo fichero. Otro aspecto que aprovecho para comentar es que cuando creamos un nuevo fichero por defecto el fichero se sobreescribe con relación al fichero que ya había. Y muchas veces en los ficheros del log pretendemos que guarden la información no de una sino de varias ejecuciones, que se vaya acumulando la información entre ejecuciones. Entonces en la creación de los ficheros en general, fijaos que en la rutina principal que crea los ficheros depende de qué clase los crees, hay veces que no lo encuentras en esa clase. Aquí si os fijáis simplemente tienes una versión de string, tienes una versión de file, pero no tienes ningún campo adicional. Sin embargo cuando das la opción del fichero, del output stream, si aquí creas un file output stream, veis que en el file output stream sí que tengo una opción con un boolean. Ese boolean, vamos a verlo, tanto si haces un file como un string, veis que se llama append. Ese boolean cuando se pone a true, le está informando a Java de que al crear ese fichero, si ya existe, en lugar de borrarlo, lo que queremos es que empiece a escribir al final. Y esto es muy habitual hacerlo en los ficheros del log. Entonces en lugar de hacer la creación sobre el fichero directo, vamos a hacerlo sobre el objeto file output stream, con esa sintaxis y poniendo aquí un true. ¿Qué hace esto? Crea el fichero, en lugar de sobreescribiéndolo, añadiendo el true de append, añadiendo a lo que ya tuviera ese fichero en la ejecución anterior. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa simplemente con esto y luego nos ponemos a hacer el cambio. Si ejecutamos esto, saldrá una ventana, cerramos la ventana, lo volvemos a ejecutar, sale una ventana, cerramos la ventana y así podríamos ejecutarlo varias veces. Este fichero, ¿dónde se ha creado? Este fichero se ha creado, fijaos que no he puesto ninguna información de ruta, si aquí hubiera puesto C, dos puntos, barra, etcétera, pues iría a esa ruta, pero si no lo pongo va al directorio raíz por defecto del proyecto. El directorio raíz por defecto del proyecto es el punto en el que se está ejecutando el proyecto que tenemos aquí en Eclipse, luego es aquí. No lo estamos viendo porque Eclipse no refresca automáticamente los ficheros que se crean cuando se está ejecutando. Si arrancáramos otra vez Eclipse sí lo refrescaría, pero esto lo puedo hacer fácilmente dando F5 o haciendo botón derecho y refresh, veis que es la tecla F5 y ahí abajo me ha aparecido el fichero de log. Ese fichero de log, si simplemente lo abro en el editor de texto, pues ahí tenemos nuestro primer log. Cuando se inicia el programa ha sacado este mensajito, veis que saca la fecha, esto es muy habitual en los ficheros de log, para luego tener una información de cuántas veces y en qué momento se ha ejecutado el programa al que estamos intentando hacer el seguimiento y el fin del programa.